Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Honda Civic Type R que se alista a la policía australiana bueno, es uno de los deportivos más deseados del mercado y a partir de ahora también lo será para todos aquellos ciudadanos que residan en el sureste australiano, pues un nuevo autopatrulla llegó a la ciudad y ahora vamos a hablar de aquello bueno, el estado australiano de Nueva Gales del Sur ya tiene un nuevo habitante, aunque no hablamos de una persona física ni nada por el estilo sino de un producto con cuatro ruedas, algún que otro alerón llamativo y un profulsor con la suficiente potencia para intimidar a todo aquel que se atreva a menospreciarle, bueno, además este nuevo miembro ya tiene un lugar donde vivir y no es otro que la policía de Australia y bueno, gracias a la colaboración de la marca japonesa con el mencionado cuerpo de seguridad de este país este último se beneficiará de los servicios prestados por el Honda Civic Type R un modelo que se suma a la larga lista de autos policiales exóticos aunque en esta ocasión no se trata de una autopatrulla como tal encargado de perseguir a los delincuentes sino más bien de un ejemplar de exhibición cuya función principal es hacer que el público se interese en las actividades policiales y bueno, de esta manera el compacto deportivo se utilizará la iniciativa de redes sociales iWatch en la que se creó para conectar a las personas con las fuerzas policiales locales y para alentar a los ciudadanos a ser participantes activos para hacer que sus comunidades sean más seguras este modelo nipón se llevará a varios eventos diferentes en todo el estado ayudando a atraer a los ciudadanos locales y promover un diálogo positivo con las autoridades bueno, su debut, bueno, ya tuvo su debut, su debut lo tuvo el 16 de marzo en el Fair Fleet Police Community Expo y bueno, si bien el auto no estará patrullando las calles sí que ha recibido un tratamiento visual específico de la policía con los colores rojo y azul y una... sobre una pintura base blanca así como unas luces de LED ubicadas en la parte superior del modelo bueno, bajo el mismo capó está un motor turboalimentado de 2 litros con una potencia de 320 caballos de potencia y de par máximo 400 cnm una pena que no se aproveche todo este potencial y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao